La presidenta del Consejo de Estudiantes de Postgrado de la Universidad Austral de Chile acusó negligencia de parte de CONICIT ante los problemas de cobertura en las becas, colocando en riesgo sus investigaciones. El diputado por los ríos Patricio Rosas calificó como grave la situación. ¿Qué son los investigadores del sur del país? Cuando se aprueba el proyecto de sus tesis, aproximadamente dos años después de obtener la beca en sí, el argumento de CONICIT para rechazar las solicitudes era el aumento de ellas. No obstante, la presidenta del Consejo de Estudiantes de Postgrado de la UAC, Valentina Armijo, afirmó que ha existido negligencia de parte del organismo. En ese sentido, agregó que espera un pronunciamiento de las autoridades a toda escala, toda vez que este aumento se debió a las convocatorias que la misma CONICIT realizó para adecuarse a cifras internacionales. El problema, según dijo, estaría afectando a unos 1.500 investigadores de todo el país que no saben si recibirán estos beneficios para continuar su investigaciones científicas, lo cual fue calificado como grave por diputado por los ríos Patricio Rosas, miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara. Al respecto, el parlamentario aseguró que espera que el problema se resuelva a la brevedad. Por esta situación, los investigadores se han organizado a través de todo Chile en una red de afectados quienes durante esta jornada realizaron una manifestación a las afueras del organismo en cuestión. url corta a http 2. barra barra rbb.cl barra cri